ok vamos a estar adentro en cinco cuatro tres dos bueno como les dije ya estamos en la casa estamos observando aquí la hamaca la sala de estar vamos a ver la casa por dentro una alcoba muy bonita por cierto los cuadros bastante divertidos les damos hasta la parte que se puede de la casa aquí vemos el camarógrafo que nos acompaña siempre está sudando las personas que aparecen aquí dice carrera y cédula bastante seguro ahí está moviendo el piso bueno aquí vamos esto nos va traqueando todo en el piso es bastante seguro no que desconfíen aquí vamos y se ve un panorama bastante bueno como les decía este puente es bastante divertido es bastante seguro miren las cuerdas que nos gusta aguanten aguanten que ya estamos llegando ya llegamos a la parte principal del parque nacional del café digamos que está la parte de lo que es el pueblito ya podemos ver las banderas de latinoamérica de los países estamos llegando a la parte donde están los restaurantes digamos que un museo punto de encuentro no bueno punto de encuentro voy a ubicarme en la parte central un momento para que ustedes puedan observar de qué se trata y de ahí ya nos vamos a ubicar a cada una de las partes que hay acá bueno es primero que todo está haciendo un sol digamos que en este momento son las ya les confirmo 12 y cuarto del mediodía estamos en unas fuentes en el parque bueno aquí ya está bastante bien en la parte de atrás hay una infraestructura bastante bonita vamos a hacer un espacio para que puedan observar detenidamente les gusta o no les gusta está espectacular aquí se ve muy bueno es lo que no han visto las atracciones todavía ahorita vamos para las atracciones para que puedan observarlas bueno amigos aquí vamos del tren del parque nacional del café y vamos grabando todas sus atracciones bueno amigos aquí vamos del tren del parque nacional del café y vamos grabando todas sus atracciones ahora ya está la diversiones guau aquí hay unos vecinitos atracciones acuáticas el carrusel no puede faltar y la altura guau pues por motivos de seguridad me han dicho que no puedo subir celular y pues parece que está bien tremendo la vuelta Entonces, les muestro desde abajo y después cuando vuelva a bajarme, porque no me van a dejar grabar con el celular, muy posiblemente se me cae y se me desbarata. Una locura total eso. Bueno, volvimos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos aquí con nosotros. ¿Qué pasó? ¡Suscríbete! ¿Bueno? ¡Vamos! 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 Bueno y en este momento ya estamos finalizando la tarde. Hemos disfrutado de muchas atracciones. Ya estamos nuevamente aquí como en la plaza principal del Parque del Café. Donde podemos observar la infraestructura similar al pueblito. Todo super y... Aquí vamos a ver los... Van subiendo, van bajando. Ahorita vamos a montar en lo último que es los cars. Estos son los más rápidos que los que están en la parte de arriba. Nos dijeron. Ustedes vamos a mirar que tan rápido son. Bueno... Vamos a ver una última toma del paisaje. ¡Vamos! 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bueno, así que nos vamos a viajar al parque del café el día de hoy. Ya llegando de la parte de abajo. Ya vamos a usar el carro para regresar nuevamente a Cali.